¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva del 25 de febrero del 2021. Iniciamos con Vox, la pelea de Saúl El Canelo Álvarez y el turco Yildirim del próximo sábado. Este día fue conferencia de prensa en donde hablaron los dos de que se respetan mucho. El Canelo Álvarez incluso manifestó que le gustaría en este 2021 hacer cuatro peleas, pero hay que ir paso a paso. Respeta mucho a su rival y no quiere pensar mucho a futuro, sino en la pelea del próximo sábado cuando expondrá el título supermedio del CMB y del AMB, mientras que el turco Yildirim dice que quiere hacer historia y convertirse en el primer turco, el primer peleador de su país en ganar un título mundial. Pasamos a información de fútbol. La Europa League, los dieciséisavos de final, ganó el Napoli al equipo del Granada de España. No jugó Chucky Lozano y que recordar que se está recuperando de una lesión muscular. Todavía tardará un par de semanas más. Ganó, pero en el marcador global fue superado por el cuadro español tres goles a dos. Así que quedan eliminados y de nueva cuenta hay mucha presión sobre Genaro Gattuso, del que dicen tiene los días contados. Están muy lejos en la Serie A, incluso están fuera de zona de Europa League, de Champions League. Ya perdieron la Copa y ahora quedan eliminados de la Europa League. Mientras que otro equipo en esta misma instancia, el Ajax de Holanda, donde milita Edson Álvarez, que poco a poco se está ganando la confianza del técnico. Ya lleva varios partidos como titular, tanto en la Liga como en torneos internacionales. Una buena victoria sobre el Lille de Francia. Dos goles a uno, marcador global de cuatro a dos. Y el Ajax está en los octavos de final. Nos vamos a información acerca de la Liga MX. El próximo miércoles va a haber un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México. Adalit Maganda, este árbitro, el que ha tenido muchos problemas en la Comisión de Arbitraje y de hecho ya no está perteneciendo a este organismo, a la Comisión de Arbitraje, a la Federación Mexicana de Fútbol. Va a ser junto con otros 20 exilvantes, una protesta por maltrato por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que habrá que estar pendientes de esta manifestación que harán el próximo miércoles en el Zócalo capitalino. Terminamos rápido con la información de la Juventus, que reportó pérdidas por 113 millones de euros en el último semestre. Esto debido al problema de la pandemia del COVID-19 del 1 de julio al 31 de diciembre del 2020. Dice la Juventus que han perdido más de 100 millones de euros. Hasta aquí la información deportiva en el capitalino. Soy Iván Rivera Agustos. Muchas gracias y hasta la próxima.